ok bienvenidos una vez más yo soy Marcos muchos de ustedes en el canal me estuvieron felicitando porque yo les hacía un vídeo hace unos días acerca de este proyecto acerca de la preventa de esta moneda baby ethereum y yo sé que muchos de ustedes de la comunidad le han hecho un por 10 por 20 por 50 no sé ahora sí el token está corrigiendo un poquito pero tenemos novedades tenemos noticias de baby ethereum ya que está creciendo la comunidad y lo han listado dentro de coinbase dentro de coinbase ustedes ya saben que nada de estos consejos de inversión absolutamente nada estos consejos de inversión ustedes siempre tienen que hacer su análisis fíjense que tenemos la liquidez disponible ya podemos comercializar este token dentro de coinbase sí y por supuesto lo podemos comercializar dentro de pancake swap y de otros exchange bien así que esto es una gran noticia ustedes ya saben que para que tenga éxito y para que crezca el precio de token algo muy importante tener en cuenta es la comunidad si la publicidad que le hacen del token cuando las monedas se listan en nuevos exchange como esto que le dan bastante fuerza le dan bastante impulso porque la gente lo puede comprar más fácilmente y por ende puede entrar más volumen si como le decía si la comunidad crece es más probable si que también veamos mejores resultados en el precio chicos ustedes ya saben que nosotros estamos haciendo trading tenemos un canal de alertas les voy a mostrar ahora mismo mis resultados haciendo trading auto trading nuestra comunidad es muy unida por favor si todavía no están dentro de nuestro canal oficial de telegram métanse ahí van a poder charlar con los demás miembros de la comunidad van a poder enterarse de nuevos proyectos por supuesto les voy a dejar el link en la descripción del vídeo bien la verdad que viene muy bien viene muy bien el tema de trading auto trading nos estamos enterando también de nuevos proyectos fíjense mis beneficios totales en los últimos siete días 2000 por ciento de profit 2000 por ciento de profit está bastante bastante bien chicos si ustedes quieren hacer trading auto trading les recomiendo que vengan a mirar este vídeo este vídeo que les hice donde les muestro les muestro cómo funciona nuestro canal de alertas nuestro canal de señales de trading que definitivamente definitivamente nuestras alertas son de las mejores que he probado y además además ofrecemos un sistema único de auto trading si trading de forma automática este es nuestro canal de alertas súper efectivas una vez que vos pagues la membresía y estés dentro del canal vas a empezar a recibir estas señales de trading con los precios de compra y los precios de venta a las criptomonedas también también el canal notifica nos da una notificación cuando se cierran todos los profits y cuando se cierran las operaciones como te dije anteriormente te recomiendo que vengas a mirar este vídeo que vas a aprender muchísimo y también además tenemos una lista de reproducción te invito a que vengas a mirarla se llama trading auto trading desde cero acá vos puedes ponerte en contexto y vas a aprender paso a paso cómo funcionan nuestras alertas y cómo es que así venimos teniendo muy buenos resultados en todo lo que son nuestros trades bien entonces baby ethereum dentro de de coinbase si bastante bastante interesante ahora está corrigiendo le hice esta línea de tendencia que el precio rompió hacia abajo y la comunidad de telegram de instagram realmente la las redes sociales están creciendo así que vamos a ver qué sucede chicos ustedes ya saben que yo tengo un portafolio de criptomonedas y generalmente la mayor cantidad de monedas son las monedas del top 10 top 20 top 30 porque la mayor parte de mi portafolio las tengo en estas monedas ahora porque son las monedas que son más seguras por así decir si ustedes son principiantes les recomiendo que vengan a invertir en este tipo de monedas ahora sí si ustedes quieren destinar una pequeña parte de su portafolio a las monedas del top 20 top 50 top 100 está perfecto si ahora sí por favor siempre miren los gráficos nunca compren máximos históricos deben analizar los gráficos los fundamentales si antes de invertir ok chicos no olviden de suscribirse de dejarme un like por favor ya que de esta manera me ayudan un montón a crecer me ayudan a crecer a mí y también ayudan a crecer a que crezca todo el ecosistema cripto si tienen alguna duda alguna consulta ya saben que nosotros estamos súper súper activos dentro de nuestro canal oficial de telegram si así que les invito a que vengan les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo como siempre les mando un fuerte abrazo mi nombre es marcos nos vemos en el siguiente vídeo